Hola, ¿qué tal? Me presento con ustedes. Mi nombre es Elba Arianna Bañuelos Ramírez, técnico superior universitario en radiología e imagen, con adiestramiento especializado por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, adscrita en la Unidad de Mastografía del Centro de Salud Yugoslavia en la Región 13, Guadalajara, desde el 2013 a la actualidad. Aprenderemos principios básicos y técnicos de mastografía y destacamos algunos conceptos básicos donde ubicamos a la mastografía como el método más eficaz para detectar el cáncer de mama oportunamente, como el estudio radiográfico por el que se obtiene una imagen de los tejidos y glándulas de las mamas y para detectarlo en etapa inicial, todas las mujeres de 40 a 69 años de edad deben realizarse la mastografía cada dos años. Se realiza con un aparato llamado mastógrafo y como antecedentes tenemos que en 1913 Salomón hizo radiografías de la mama de ganglios axilares y piezas quirúrgicas. En 1927 Kleishman y Warren publicaron la práctica de una mamografía a una mujer y hasta los años 60 comenzaron los primeros ensayos aleatorizados de tamizaje con el estudio del plan de seguros de Nueva York continuados por el de Sueza por el padre de la mastografía, el médico Laszlo Tabar. En ambas imágenes apreciamos un método arcaico de mastografía en donde vemos que se hace una compresión a la mama, a la glándula en diferentes posiciones, de cubito y de pie. Pero desde los años 60 a la actualidad, la práctica viene siendo lo mismo, no ha cambiado mucho porque necesitamos hacer una compresión localizada en el tejido glandular para poder visualizar las estructuras. Bueno, un mastógrafo, este mastógrafo que ven es el mastógrafo de la unidad del Centro de Salud Yugoslavia, es un mastógrafo digital directo en el que ya no necesitamos este chasis, revelar, automáticamente la imagen es adquirida y procesada por medio de software. Esto pues automatizando y mejorando la calidad de la imagen, aunque con la misma técnica y la misma práctica de hacer compresión localizada en el tejido glandular. ¿De qué se compone un mastógrafo? Primero vemos el arco basculante señalizado en la flecha con el que podemos cambiar la altura del detector, variando la altura de cada paciente. Un tubo de rayos X en el que sale el as principal dirigido al tejido glandular para poder penetrar los tejidos de la mama. Las palas de compresión, que son con las que precisamente vamos a hacer esa compresión. Un detector, que es donde se posiciona el tejido glandular para adquirir la imagen. Los pedales con el que el técnico radiólogo puede manipular o vascular el tubo. Modificar también los factores de compresión. La mampara plomada señalizada aquí para protección del técnico radiólogo. Y la consola de mandos, donde se van a poner los factores para la exposición de la mama, kilovoltaje, mA, automatizados o manuales. Los equipos actuales permiten obtener imágenes de alta resolución y contraste, con bajas dosis de radiación que permiten detectar lesiones no palpables. La radiación emitida en el momento de la toma del estudio llega directamente a la mama con mínima radiación dispersa, la cual no afecta a otros órganos y no es necesario utilizar el collar implomado, ya que puede causar artefacto y dificultad el buen posicionamiento. Esto lejos de ayudar nos va a perjudicar porque al técnico radiólogo se le va a dificultar posicionar. Va a ocasionar artefacto en la imagen también porque se se va a sobreponer al tejido glandular y va a ocasionar repetición de imágenes, ocasionando pues más radiación a la paciente, mayor incomodidad, demeritando en la calidad del estudio y en la atención al paciente. Hay dos tipos de mastografía, la mastografía de tamizaje, mastografía de screening o pesquisa es la que realizamos nosotros. En esta vamos a ver mujeres asintomáticas de 40 a 69 años al azar. Quiere decir que solo por el hecho de ser mujer hay que hacerse una mastografía y no es necesario presentar algún signo o algún síntoma. En la mastografía de diagnóstico vamos a encontrar mujeres de cualquier edad con signos y o síntomas o con antecedentes heredofamiliares. Mujeres que tengan menos de 49 o menos de 40 o más de 69 que presenten algún signo o algún síntoma y que sea necesario bajo indicación médica la realización de este estudio para poder determinar el diagnóstico de la paciente. Tiene también un gran impacto en la reducción de la mortalidad por este padecimiento ya que un diagnóstico certero permite a las pacientes acceder a un tratamiento adecuado y así tener un mejor propósito. Es por eso que en la mastografía de tamizaje buscamos a pacientes que no tengan ningún síntoma porque estamos tratando de buscar y de detectar a esos pacientes antes de presentarlo. Vamos a destajar en este tamizaje una oportunidad real para reducir la muerte por sea de mama y producir un cambio en la vida de las mujeres asintomáticas. Hacer el diagnóstico oportuno va a ser la diferencia en este en este tema. Es nuestro deber ser realmente buenos ya que son personas que confían en nuestro trabajo, incluso son vecinos, amigos y familiares y aunque no lo fueran, como técnicos debemos tomar imágenes de calidad y si tenemos alguna falla detectarla, revisar el caso y convertirlo en un aprendizaje. Por ello es que tenemos controles de calidad en los que debemos de garantizar que los técnicos estén capacitados y los equipos sean adecuados para la toma de la mastografía. Todo esto está especificado en el manual de control de calidad y el manual de control de calidad establece los procedimientos, la frecuencia y criterios de aceptación para la ejecución de las pruebas de control de calidad aplicando las normas oficiales mexicanas. Como datos importantes tenemos que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la mastografía puede reducir la mortalidad en mujeres mayores de 50 años entre un 20 y 30 por ciento en países que cuentan con una cobertura de tamizaje mayor del 70 por ciento. Por eso el 19 de octubre se establece como el día mundial de la lucha en contra del cáncer de mama, haciendo mayor difusión a manera de prevención para poder reducir estas tasas. Ocho muertes menos por cada 10 mil mujeres incluidas en programa de pesquisas o de tamizaje. En un programa de detección requiere planeación, ejecución y control con muy precisos y asegurarse que se haga a largo plazo, siempre pegado a la normativa nacional. También haciendo la observación de que existen efectos nocivos y daños por biopsias innecesarias, estrés y angustia por falsos positivos, el sobrediagnóstico y el riesgo teórico de la radiación ionizante y además el costo del personal, capacitación y equipamiento a considerar. Por eso es importante el buen funcionamiento de esta cadena entre los operativos y quien administra o dirige en estas programas para darle continuidad. Ok, vamos a ver que las mujeres embarazadas no deben de realizarse una mamografía salvo indicación expresa de su médico. Esta es la única contraindicación para realizarse una mastografía. Las mujeres van a ver esta señalización en la sala de mastografía de informarle al técnico o al profesional de rayos X antes de realizarse la prueba y el profesional debe de estar asegurado confirmando a la paciente de esta información. No todos los cánceres de mamas pueden ser vistos en una mamografía porque la sensibilidad disminuye en pacientes con mamas densas que tienen mayor proporción de tejido glandular y es difícil la visualización de un posible tumor. Las mamas con implantes también pueden dificultar una lectura segura de la mamografía debido a que los implantes de silicona no son transparentes a los rayos X, pero no son impedimento para hacer una mastografía. Estos no fungen como una contraindicación. Entonces, por eso es que el estudio de primera elección siempre, siempre va a ser una mastografía y ojo aquí, no se sustituye. De primera elección siempre vamos a mandar a la paciente a hacer mastografía. Cuando es de tamizaje, recordamos aquí, pacientes de 40 a 69 años. ¿Por qué? Porque puede detectar tumores de hasta tres años antes de que estos sean palpables. Antes de que la paciente nos refiera a algún signo o algún síntoma, nosotros ya podemos estar diagnosticando un probable cáncer. Y las indicaciones para hacerse una mastografía, pues todas las mujeres de 40 a 69 años, todas, y antes de 40 años, siempre con solicitud del médico por escrito. Bañada, cintálico, perfume, crema y o desodorante en mamas y axilas. No estar lactando y de preferencia no estar en su periodo. No es necesario el uso de guantes a menos que la paciente presente úlceras o alguna infección cutánea. Y realizar la identificación y comunicación efectiva con la paciente. Esto es importante, presentarse con la paciente, preguntar el motivo del estudio y llenar el cuestionario. Y el motivo del estudio y llenar el cuestionario, aquí ponemos algún ejemplo en donde ponemos los datos de la paciente, datos como el nombre, fecha de nacimiento, domicilio, edad, los datos personales y los datos clínicos. ¿Ok? Ahí entra el posible motivo del estudio. Si la paciente refiere algo en específico, la minarca, embarazos, lactancia, etcétera, para ayudar al médico radiólogo a la lectura de estas imágenes. Entonces, explicarle a la paciente qué consiste el estudio de forma clara y sencilla, crear un ambiente de confianza y de respeto, para que al explicarle la importancia de la compresión, que es entre 11 y 20 kilogramos, la paciente coopere y la toma de las imágenes de una manera fluida y podamos obtener imágenes de calidad. Decirle que puede llegar a doler, pero que tiene que ser un dolor tolerable. O sea, siempre ábrele con la verdad a la paciente y saber que la paciente no tiene ninguna duda para que la paciente pueda cooperar lo mayor posible con la toma de la mamografía. ¿En qué consiste una mastografía? Pues bueno, el procedimiento consiste en una compresión de la mama entre dos piezas de plástico para aumentar la cantidad de tejido mamario que se expone en los rayos X. O sea, dispersamos el tejido de una manera heterogénea. Y el estudio consta de dos proyecciones radiológicas básicas que se efectúan en cada mama. La proyección cráneo-caudal y la proyección medio-lateral oblicua. En ambas debemos destacar que el pezón se debe de ver perfilado, que el paréntema mamario se debe de visualizar en su totalidad en ambas proyecciones, así como el tejido glandular. Tratando de traccionarlo lo mayor posible para que se visualice en su totalidad, no ocultar ninguna información. En la medio-lateral oblicua vamos a destacar el pectoral visualizado de forma triangular en manera de espejo, donde se debe de ver en su mayoría para de la misma manera no dejar nada fuera de la imagen. Y en la cráneo-caudal lo vamos a ver en esa línea amarilla. De hecho, solo el 30% de las pacientes se logra visualizar, pero es importante tratar de que quede al borde de la parte posterior. El ángulo interno visualizado en la proyección cráneo-caudal y el ángulo inframamario, que sería en la proyección medio-lateral oblicua, que también forma parte del tejido glandular, así como la colaxilar, que sería la zona externa de la paciente. En la medio-lateral oblicua sería como el pectoral. Y lo que buscamos aquí es ser una simetría, ver una simetría en ambas imágenes, tratarla de hacer lo más simétricas posibles, lo más parecidas posibles, que lo que vemos en una lo veamos en la otra, que no haya distorsiones, que haya homogeneidad, que se vea en su totalidad el tejido, porque recordemos aquí que nuestra labor como técnico radiólogo es darle la mayor información posible al médico radiólogo para que la interpretación de su estudio sea un estudio de diagnóstico, sea un estudio de calidad y podamos detectar a la paciente en caso de ser así, en tiempo y forma. Vamos a profundizar un poquito en la proyección crano-caudal. La proyección crano-caudal es una proyección en la que los parámetros de calidad sabemos son la visualización clara del músculo pectoral en el margen de la imagen y la visualización clara del tejido graso en la región retroglandular. Esto pues garantiza, como les comentaba, la visualización completa de todo el tejido de manera central y medial y lateral. El tubo se posiciona a cero grados perpendicular a la mama y realizamos así la compresión a cero grados angulado. La medial lateral oblicua se posiciona a 45 grados. En esta proyección la mama debe contener los siguientes parámetros de calidad como el músculo pectoral en angulación correcta, la visualización del ángulo inframamario, visualización clara del tejido glandular superior y la visualización clara del tejido graso retroglandular. Además del pezón visto de perfil, sin superposición y si se sobrepone, se utiliza el marcaje con plomo, un balín, para poder distinguir el pezón de alguna otra estructura superpuesta. Y vemos la angulación así es, a 45 grados perpendicular a la paciente para la toma de la imagen. Como proyecciones adicionales, tenemos, aparte de las cuatro basales que les había mencionado, estas que se realizan cuando se advierta la falta de visualización de parte del tejido mamario o cuando se requiera demostrar en el espacio y más nítidamente una imagen patológica. A consideración del médico radiólogo, la mayoría de los casos es con indicación del médico radiólogo, pero también puede ser a criterio del técnico radiólogo si tiene la experiencia necesaria para poder determinar en qué casos es necesario. La más utilizada es la proyección medio lateral, que generalmente se suele recurrir a ella cuando hay situaciones en las que se necesita valorar la profundidad de una lesión, evaluarla tras un marcaje de la misma, estudiar lesiones observadas en otras dos proyecciones y evaluar el ángulo inframamario. La angulación aquí es a 90 grados. Vemos la posición del detector completamente lateralizado y con una compresión heterogénea de la mama en la que estamos focalizando esa compresión para hacer mayor distribución del tejido y poder hacer una distinción de cuadrantes y poder complementar la imagen a las proyecciones basales antes adquiridas. En esta proyección medio lateral se debe de visualizar el pezón de perfil extraído del resto de la mama, el ángulo inframamario sin pliegues cutáneos, para poder visualizar todo el tejido. Aquí vemos lateralizada la mama perpendicular y en proyecciones adicionales también tenemos la proyección de cola axilar en la cual es utilizada en mujeres con tejido mamario accesorio o mamas accesorias o ante la sospecha de afectación de los ganglios linfáticos axilares. El ángulo es a 45 grados, visualizamos aquí un esquema y es la proyección donde la imagen se lateraliza, la mama se toma de manera perpendicular al chasis y si vemos, en ella se va a incluir las zonas del parénchima mamario altas. Aquí podemos ver un ejemplo en la que estamos dejando de fuera de imagen, fuera de foco, una posible lesión y en la que con esta técnica en esta proyección podemos incluirla para ser vista, leída e interpretada por el médico radiólogo. Otra de las proyecciones adicionales es la proyección axilar distinta a la proyección exagerada en la que las mamas se posicionan igual que en la proyección medio-lateral oblicua, pero incluyendo la prolongación axilar. El portachesis debe tener una inclinación de unos 30 grados respecto al plano horizontal y visualizamos así la imagen. Aquí lo importante es profundizar, no es necesario incluir la mama, hay que darle prioridad a profundizar en la axila. Si viéramos la imagen de esta manera en una proyección medio-lateral oblicua, nos causaría duda o incertidumbre sobre todo el médico radiólogo a esta imagen, en la que no podemos determinar todas sus características, no podemos determinar su origen y al poder hacer una profundización de esta zona, despejamos esas dudas y podemos valorar un poco más y darnos más información sobre qué esté pasando en esa zona o en esa región de la mama. Entramos con otra proyección adicional que es la cráneo caudal o rotada, conocida también como proyección de rol. En la mama se coloca igual que en la proyección cefalo-caudal, pero hay que indicar el brazo del mamógrafo o rotar la mama. Al modificar el ángulo de incidencia de las de radiaciones, se evita la superposición de estructuras y manipulamos el tejido. El técnico radiólogo con las habilidades adquiridas tiene la posibilidad de poder manipular ese tejido glandular y darle una rotación según a conveniencia para demostrar esa imagen y dejar de sobreponer esas estructuras, ya sea con una rotación interna o con una rotación externa. y hacer que las de rayos X incida en la zona de interés. La compresión localizada es otra de las proyecciones adicionales más utilizadas, ya que la compresión puntual se utiliza para evaluar una posible lesión en la que puede haberse producido una superposición de estructuras, analizar los bordes de la lesión si son nítidos, irregulares o especulados y mal definidos. Aquí vemos en la imagen una compresión localizada en donde la paleta es más pequeña porque vamos más dirigidos a una zona en específico y lo que nos llama la atención en esta imagen va a ser que la proyección mejore con el contraste y la definición de las estructuras incluidas ya que la paleta de compresión al tener menos superficie comprime más reduciendo hacia el grosor y separando las estructuras superpuestas. La zona de interés vemos que la localizamos, hacemos la compresión dirigida en la zona de interés y permite que al comprimir visualicemos e incluyamos la estructura pero al mismo tiempo le demos mayor definición y contraste con una máxima compresión. Aquí. Siempre utilizamos la compresión necesaria, la que la paciente tolere la mayor posible porque esto nos va a dar calidad en la imagen, recordemos, importante, la compresión nos va a dar calidad en la imagen y a máxima compresión mayor calidad en la imagen. Entonces pasamos de una imagen así a una imagen más dispersa donde obtenemos mayor información y diferenciación de las estructuras. La magnificación es otra de las proyecciones adicionales en la que su indicación está en conseguir un aumento del tamaño de la zona estudiada que aumenta de 1,7 a 1,8 la imagen original y se utiliza habitualmente para establecer el número y las características morfológicas de las microcalcificaciones mamarias. Vemos en la imagen que se pueden obtener magnificaciones en todas las proyecciones con o sin compresión localizada. La paleta observamos que también es de menor tamaño y podemos tomarla según como se le facilite al técnico en cefalocaudal, medio lateral oblicua, lateral, en donde él crea que va a obtener mejor calidad en la imagen, que va a llegar mejor a esa zona de interés y que va a demostrar mejor la caracterización de esas imágenes. El dispositivo de elevación que al acercar el tejido al as de rayos X se magnifica la imagen, la aumentamos de tamaño. Por eso es que se hace una elevación del tejido acercándolo a la incidencia del rayo X o del as principal y quedemos en esta imagen que fue la primera, una imagen no muy nítida en donde sí alcanzamos a visualizar unas microcalcificaciones mamarias, pero no podemos determinar su origen, sus características, su distribución, cuántas son. Entonces, al realizar la magnificación, vamos a poder visualizar todas esas características y podemos determinar su etiología, su morfología, para mejor diagnóstico de la paciente. La proyección del surco intermamario o del valle es otra de las proyecciones adicionales que permite visualizar estructuras localizadas delante del esternón y o en los cuadrantes internos. Ambas mamas se colocan igual que en la proyección cefalocaudal, pero apoyadas sobre el portachasis con el as de rayos centrado en el surco intermamario. Esta es una proyección de surco intermamario en donde la paleta queda centralizada dejando un poquito fuera los cuadrantes externos porque lo que nos interesa es visualizar el esternón o la parte más posterior. ¿Ok? Y esta imagen es la que se obtiene. Imaginemos que en esta parte hay una zona de interés y en esa zona de interés quizá se esté ocultando alguna imagen de este tipo en la que podemos sospechar de alguna otra cosa. Hay que utilizar una técnica libre e intentar incluir mucho tejido lo más posterior posible hacia la zona del esternón aquí marcada. La técnica Eclun popular en estos tiempos porque se realiza en pacientes portadoras de prótesis independientemente de que éste se encuentre en localización retroglandular o retropectoral debe incluir las proyecciones medio lateral oblicua y cefalocaudal de ambas mamas incluyendo la prótesis y la mayor cantidad posible de parénchima. ¿Ok? Habíamos comentado que era un impedimento más no una contraindicación para realizar una mastografía. Que existe la técnica este... para hacerse y los técnicos radiólogos deben de tenerla y saberla aplicar en estos momentos. Aquí está un poquito explicada la técnica en la que se retrae el tejido mamario hacia adelante al mismo tiempo que se palpa el borde anterior del implante y se coloca sobre la platina y la prótesis la vamos a a desplazar de manera manual. De igual manera utilizando la habilidad del técnico radiólogo manipulando el tejido glandular se hace descender la paleta de compresión sobre la mama por delante de la prótesis y el tejido mamario queda comprimido y la prótesis desplazada hacia atrás junto a la pared torácica ¿sí? Haciendo una compresión del tejido glandular o de la mama ya sin el implante incluido. ¿Ok? Vemos que la técnica EGLUN en una toma medio lateral oblicua en donde se ve que se incluye el implante de manera basal o sea se toman las cuatro imágenes basales cefalo caudal medio lateral oblicua incluyendo el implante y posteriormente se toma en otras cuatro aplicando la técnica en donde desaparece el implante. Entonces en su total a esta paciente le tomaríamos ocho ocho imágenes que estas sí son son de rigor estas a toda paciente con implante se le toman ocho imágenes cuatro con implante cuatro aplicando la técnica del EGLUN para desplazar el implante. El implante debe quedar fuera del campo de compresión lo que nos permite comprimir y visualizar exclusivamente el parínquima. Cuando existe contractura capsular escaso tejido mamario o en prótesis de localización retroglandular esta maniobra puede resultar complicada y molesta pero la pericia del técnico radiólogo debe de ser suficiente para poder obtener una imagen de calidad y hay que emplear la exposimetría automática ya que si la proyección está correctamente realizada la prótesis no estará incluida y podemos ver el tejido glandular disperso no sobrepuesto disperso no de esta manera que está más superpuesto visualizar en su totalidad el tejido es lo que queremos hablando de la imagen obtenida hay ciertos requisitos para la identificación de las imágenes mamográficas vemos una una mamografía este completa con sus cuatro imágenes basales cefalocaudal derecha cefalocaudal izquierda medio lateral oblico a derecha medio lateral oblico izquierda extraída del archivo electrónico del mastógrafo del centro de salud yugoslavia a destacar que debe de tener nombre de la paciente fecha de nacimiento otros elementos de identificación por ejemplo el número nacional de identidad o el número del expediente médico visualizado aquí como un ID la fecha de la prueba la fecha en que se realizó el estudio lo visualizamos aquí el sistema de codificación de las imágenes o películas estandarizado que debería estar fuera de las estructuras anatómicas y no superponerse con el tejido mamario nombre y ubicación del establecimiento ciudad-estado código postal aquí centro de salud número 4 yugoslavia identificación del tecnólogo lo vamos a ver como operador en la imagen rotulado la identificación del caseta o monitor que es donde se está adquiriendo la imagen y una identificación de la unidad de mamografía si hay más en un establecimiento si hubiera una sala 1 sala 2 sala 3 en este caso no solamente es una sala entonces no especificamos este este parámetro en esta imagen destacar la importancia de la calidad de la imagen una vez que obtenemos esa imagen hay que garantizar que esa imagen sea de calidad la imagen mamográfica representa un mapa de la atenuación sufrida por los rayos X al interaccionar con las estructuras internas de la mama llámense tejido adiposo tejido fibroglandular tejido tumoral etcétera la atenuación que experimentan los rayos X con la mayoría de estas estructuras es muy similar por ello es que la mamografía deberá ser de muy alta calidad y cuyas características son densidad óptica brillantez adecuados contrastes gran resolución espacial bajo ruido y libre de artefactos en imágenes lo explico de esta manera vemos una escala de grises que se utiliza en la radiología convencional una placa simple del más oscuro al más claro donde sabemos que lo más oscuro es el aire y lo más claro es el hueso fácil de entender no se necesita tanto ¿sí? pero que pasa en la mamografía vemos esto vemos que la escala de grises es mucho más amplia entonces debemos de garantizar un mayor contraste ¿por qué? porque el tejido glandular fibroglandular es muy parecido al tejido tumoral en su densidad entonces ¿cómo vamos a diferenciar esas estructuras? por medio de este esta escala de grises y esta escala de grises no la da la calidad de la imagen y una adecuada compresión vamos a destacar aquí que los investigadores verificaron que no hubo ninguna diferencia significativa en materia de reclamos de las pacientes con relación a la incomodidad o molestia que experimenta durante su realización ante la mayor compresión comprobando también una adecuada calidad de la imagen obtenida un aumento del 5% en promedio es la fuerza de compresión utilizada que permitió disminuir significativamente la dosis impartidas en los estudios entonces aparte de a mayor compresión mayor calidad de la imagen también vamos a decir aquí que a mayor compresión menor radiación para la paciente al reducir el grosor de la mama con la compresión el equipo va a calcular una diferente dosis a la paciente porque al disminuir esa materia o ese tejido el as va a necesitar menos fuerza para poder penetrar y obtener una imagen entonces al reducir ese espesor de la mama vamos a darle a la paciente menor dosis de radiación el posicionamiento adecuado y la calidad de la imagen con alta resolución en contraste son los factores más importantes para la obtención de un estudio de óptima calidad esto permite al médico radiólogo poder evaluar la glándula mamaria un posicionamiento inadecuado ocasiona estudios de mala calidad ya que se corre el riesgo de no detectar lesiones muy posteriores por no ser incluidas en el momento de la toma de la placa incrementando el número de proyecciones complementarias y ocasionando mayor radiación para la paciente vemos aquí una imagen y por lo antes aprendido podemos visualizar que si el tejido está en su totalidad está los pezones perfilados pero ¿qué pasa? no vemos tejido este axilar hay que tener en cuenta todos estos parámetros para evitar repetir para darle mayor información al médico y para obtener un estudio de calidad esto no queremos ver queremos ver imágenes de calidad los objetivos de la compresión son el resultado de un excelente conocimiento de la interacción de la radiación con la mama y de la necesidad de ejercer seguridad y calidad diagnóstica para la paciente dichos objetivos apuntan a la obtención de una óptima imagen para el diagnóstico y control de dosis radiantes la reducción uniforme del espesor de la mama el optimizar el contraste radiológico disminuir la distancia objeto-receptor produciendo mayor nitidez y detalle anatómico y mayor resolución de bordes y de las estructuras glandulares reducir la dosis radiante al paciente inmovilizar el órgano disminuyendo la borrosidad cinética un movimiento del cuerpo separar las estructuras glandulares sobrepuestas facilitando su interpretación nos va a dar que la imagen sea una calidad a las a las pacientes se los explico de esta manera para ser sencillo yo les comparo el tejido glandular con un cielo nublado cuando está lleno de nubes y podemos ver una alta densidad y nos ocasiona que las estructuras glandulares sobrepuestas así le digo yo a la paciente imagínense que su tejido glandular es como cuando el cielo está lleno de cargado de nubes y no podemos visualizar en el interior que es lo que hay si algo se escondiera ahí las estructuras están sobrepuestas y no visualizamos en su interior algo si hacemos todos estos pasos obtenemos una imagen de calidad vamos a ver así un cielo despejado con todo con todo esto que antes mencioné sobre todo haciendo una compresión homogénea una compresión una alta compresión de calidad separando las estructuras sobrepuestas vamos a facilitar su interpretación y el tejido estará disperso podemos ver si aparece algo así en su en su interior así así lo lo expongo yo de esta manera para facilitar su su aprendizaje que sea claro la mamografía también tiene una sensibilidad del 80 al 95% y una especificidad del 85 al 90% la sensibilidad disminuye a menos del 50% en mamás densas en donde la asociación con el ultrasonido hace que aumente al 97% del 10 al 15% de los cánceres no son vistos por mamografía aún siendo de óptima calidad el sistema hay 4 densidades dependiendo la densidad la cantidad de tejido glandular en los tipos 1 y 2 la grasa supone un este menor al 50% Y en el 3 y 4 la grasa es mayor al tejido, menor que el tejido glandular, perdón. Vamos a ver una mama más densa con mayor tejido glandular en el tipo 3 y 4 y una mama más grasa en el tipo 1 y 2, favoreciendo a la visualización, permitiendo una mejor visualización de la imagen. Bien, destacamos aquí que la calidad para que esta premisa se cumpla debe darse tres hechos. El primero, que la mamografía debe ser realizada dentro de las normas que aseguren una excelente ejecución. El segundo, que la mujer debe tener acceso a los mejores servicios mamográficos. Y el tercero, que antes de realizar su control deben estar bien informadas de cómo serán evaluadas. Y evitando la mala calidad de la imagen, estábamos hablando de la calidad de la imagen, pero ¿cómo sabemos cuando hay una mala calidad en la imagen y cómo evitarla? Bueno, pues la repetición del estudio nos va a traer consecuencias como costo, tiempo, exposición innecesaria a la radiación, un diagnóstico incorrecto, en el que la implantación de programas de mamografía de alta calidad es una responsabilidad compartida que involucra a diferentes sectores de los gobiernos, como son educación y salud, y a los proveedores de servicios de salud. Su coordinación y comunicación son imprescindibles para establecer y aplicar con éxito normas básicas de calidad para los servicios de mamografía. Al existir tanta heterogeneidad en la morfología, constitución y tamaño de cada paciente, el técnico debe ser capaz de adecuar los parámetros del mamógrafo al tipo de mama de la paciente, para lo cual debe adecuar la posición en función de las características constitucionales de la mujer, aprovechando la mayor movilidad de las regiones inferiores y externas para incluir la mayor cantidad del tejido mamario posible. Aquí visualizamos en este esquema las partes móviles del tejido glandular, del tejido mamario, recordemos inferiores y externas, y estas son las que le van a permitir al técnico poder manipular la mama para evitar esto. ¿Qué vemos aquí? Las cuatro proyecciones basales, cefalocaudal, mediolateral oblicua, en donde alcanzamos a ver ahí en la proyección cefalocaudal derecha, que se oculta una probabilización por falta de tracción del tejido retroglandular, haciéndolo evidente en la MLO. Recordemos aquí buscar simetría entre las cuatro imágenes, que se vea lo mismo, que lo que se ve en una se ve en la otra, y aquí estamos faltando a esa premisa. Suponiendo que ahí hubiese una lesión, que estamos haciendo, la estamos dejando fuera. Entonces, muy posiblemente tengamos que repetir este estudio y con todo lo que conlleva retrasar el diagnóstico de esta paciente. Ojo aquí. A continuación vemos una imagen mediolateral oblicua, en la que, con una técnica deficiente, por falta del músculo pectoral mayor, en la derecha, además de que se marca pliegues en el ángulo inframemario. Visualizamos aquí el músculo pectoral mínimo, en una porción mínima, y además, este, se repite, y al parecer sale un poco, este, mejor. Ok, pero, imagínense que detrás de eso se escondiera alguna lesión así. Entonces, este, ¿se mejoró la toma? Sí. Pero aún así sigue siendo una imagen de mala calidad, porque aquí lo que estamos buscando, estamos tratando de mostrar la mayor información posible, y sabemos de antemano que estamos dejando información fuera del ojo del médico radiólogo. Vemos, aparte también, que al, al, a pesar de que las dos imágenes son de mala calidad, pues, como en, en la que está en la parte derecha, este, no se hizo una compresión homogénea, no se hizo una buena compresión, el tejido se sobrepone y formamos imágenes así. La escala de grises es más pobre que en la imagen de la izquierda, que alcanzamos a ver una mayor distribución del tejido, la mama más perpendicular, más perfilada, y, este, una escala de grises más alta, mejorando el contraste claro de la imagen, aunque sí ocultamos, este, información importante al, al médico radiólogo, y hay que, en, en, tratar de evitar estas, eh, malas prácticas, porque, pues, prácticamente es como no ver nada, ¿verdad? Y lo que queremos es visualizar lo mayor posible. verlo y verlo bien. No así, ¿ok? Ahí, después. Muy posiblemente no estamos detectando a tiempo. ¿Por qué? Porque esta paciente, este, si se va, con un diagnóstico de que todo salió bien, y así, el año que entra, regresa, y no habíamos visto nada, siempre había salido su resumamografía bien, cuando ya haya más avanzado, probablemente en un año, en dos, esta lesión ya la alcancemos a ver. ¿Sí? Y quizá ya tuvo un tiempo ahí de evolución, en el que nosotros no hicimos nuestro trabajo, con calidad, le fallamos a la paciente, y no la detectamos a tiempo. Vamos a observar otro caso, en el que la mala calidad de la imagen, por posicionamiento, por una mala técnica de posicionamiento, vemos una proyección cefalocaudal, basal, de mama derecha, mama izquierda en espejo, en la que alcanzamos a notar, este, mala calidad en la atracción, incluso, este, en la escala de grises, se ve que el tejido no está bien distribuido, se repite la imagen, y vemos, que algo ahí se escondía, el cuadrante, externo de la mamá derecha, veíamos algo ahí más, este, más blanco, que no se alcanzaba a ver, a ciencia cierta que era, y al hacer mayor tracción de esa parte, hacia la zona axilar, podemos visualizar, entonces, si lo dejamos así, ok, igual pasa, la paciente, sigue haciéndose su mastografía de rutina, cada año, cada dos años, y sigue sin visualizarse eso, pero, ¿qué pasa? o sea, también visualizamos esto, y acuérdense que existen las proyecciones adicionales, y decimos, bueno, hay una simetría del tejido, acuérdense que estamos buscando simetría, y al haber una simetría, la simetría del tejido, nos está dando una sospecha de algo, ¿de qué? de esto, que vamos a visualizar, de que, de alguna mejor manera, vamos a buscar la forma, de visualizarla mejor, de despejar esa duda, y ahí es donde, utilizamos esas proyecciones adicionales, para despejar esta duda, en este caso, sería, una proyección, lateral, con compresión localizada, máxima compresión localizada, y, vemos esto, esto que estaba, hacia la parte, posterior, que, vimos en la otra imagen, pero, no podíamos definir, bien sus bordes, sus características, y aquí lo hacemos, ok, la vemos, y vemos, qué márgenes tiene, al ver este tipo de márgenes, pues, estamos, hablando, de una alta sospecha, de malignidad, ok, y estamos viendo cosas, que, que veamos pasado de largo, una imagen sospechosa, y, este, al hacerlo de esta manera, estamos, haciendo una detección, que posiblemente, ayude al manejo, de esta paciente, como conclusión, bueno, vemos que la mama, es un órgano, complejo, que requiere un estudio, minucioso, que la mamografía, sigue siendo la mejor técnica, de diagnóstico por imagen, es la técnica de elección, para detectar un cáncer, en estadios iniciales, que todas las proyecciones, complementarias, se deben realizar, siempre bajo supervisión, del médico radiólogo, con la experiencia, del técnico necesaria, adquirida, y debe estar, dirigida a resolver, una duda diagnóstica, el papel, del técnico superior, en imagenología diagnóstica, es fundamental, ya que debe realizar, este estudio, estando familiarizado, con estas proyecciones, complementarias, y ser capaz, de realizar, con un criterio, de calidad óptima, bueno, mi parte, desearía todo, agradezco su atención, al curso, y les deseo, éxito, en sus actividades diarias, gracias, 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 y, gracias, Gracias.